Paco López, ganador del Discovery State en el hipódromo de Acuedu. Paco, felicitaciones. Gracias, papá. Sí, con un poquito de frío y lluvia, pero bueno, aquí tratando de ganar como todos. El Ocuis gana una carrera fantástica, pero en un cerrado final, Paco, la carrera fue bastante dura para él, pero al final pudiste sacar la mejor parte. No, sí, fue cerrada la parte y eso, yo sé que mi caballo corre bien, las últimas dos carreras ha ganado conmigo. Sé que corre bien el eslapis, sé que corre de atrás adelante. Hoy estaba muy contento y decidí dejarlo en la punta y corre muy bien. Paco, pensabas al giro de la curva que podías perder la carrera? Bueno, yo sabía, esperaba por lo de atrás, pero nadie atropelló con el 3 ahí, era el caballo de ganarse eso. Ahí decidimos la carrera al final y al final lo vencí. Son las palabras de Paco López para Naira en Español, ganando el día de hoy en Acuedu. Vienen al giro de la última curva, Eloquiz está dominando, Varysi presiona por fuera, se pone en cabeza a cabeza. En el tercero corre Winit, seguidamente trata de acercarse a Aviador por la parte central. Junto a él viene el favorito Saint Tappé, cuando estamos ya acercándonos a terrenos de la recta final. Está dominando por dentro Eloquiz, por fuera Varysi no lo deja escapar. Winit queda en el tercero, atropella a Fravor Moners por dentro para el cuarto, hace lo propio Navella y por fuera. Pero es claramente Varysi que con Manuel Franco ha pasado por fuera, se resiste por dentro. Nuevamente Eloquiz con Paco López, Varysi y Eloquiz van para un gran final en el Discovery. Domina por dentro Eloquiz con Paco Lópezi en un final cerrado sobre Varysi. ¡Peace! ¡Peace!